Exactamente, buenos días. Sí, estamos comenzando, estamos preparando todo para el inicio de clases. Ya empezamos el 9 de marzo. Por suerte completamos toda la matrícula en los primeros años y hay algunos todavía en listas de espera, así que un año muy fructífero. Estamos muy contentos. Bueno, empezando ya con toda la apertura de dos nuevos laboratorios que estamos preparando y muchos proyectos para este año. Dos nuevos laboratorios, ¿qué características van a tener? ¿Con qué van a contar? Y van a contar aproximadamente un equipamiento de 20 equipos por laboratorio, 20 computadoras completamente equipadas, impresión 3D y toda la parte robótica que se está empezando a incorporar. Tenemos nuevo equipamiento de robótica para empezar este año. La comunidad educativa recibe bien todo esto, ¿no? Las nuevas tecnologías dentro de la educación técnica. Totalmente, totalmente, y se refleja en una explosión de cantidad de chicos que quieren empezar la escuela técnica. Hemos completado la matrícula en muy pocos días de inscripción. Y bueno, estamos contentos con respecto a eso y en proyecto de poder abrir un nuevo primero que, bueno, está en camino de poderse abrir. Vamos a ver si lo logramos. Muy bien. ¿La matrícula cuánto es, más o menos? Y este año todavía no tenemos el cierre completo. Calculamos que aproximadamente unos 550, 560 alumnos. Regularmente en las escuelas técnicas la mayoría son caballeros. En este caso, ¿ha mejorado en los últimos años la participación de las mujeres? Sí, totalmente, totalmente, completamente mixto. En las dos especialidades que son construcciones e informática, está bastante parejo. Y bueno, no hay ningún impedimento para que puedan las chicas, tanto como los chicos, seguir la educación técnica. Es bueno recordar, profesor, ¿cuáles son los títulos con los que salen los chicos una vez que egresan? Sí, bueno, la escuela ofrece dos especialidades. Maestro mayor de obra, que es la parte de construcciones, y técnico en informática, personal y profesional, es el otro título. En cuanto a maestro mayor de obra, ¿las prácticas se realizan? ¿Dónde se realizan? ¿Si tienen ayuda solidaria a los barrios? ¿También como una parte educativa? Sí, sí, totalmente. Los chicos del último año, del séptimo, tienen una materia llamada prácticas profesionalizantes. Y realizan sus prácticas en la Municipalidad de San Miguel, en la parte de Catastro, y Cercos y Veredas. Y bueno, la parte de informática, tenemos unos cuantos oferentes, también son tres empresas de informática, programación y reparación de PC y hardware. Muy bien, por último, para cerrar la nota, bueno, seguramente hay algunos chicos, alguna familia rezagada. ¿Tienen tiempo todavía aquí en Santa Brígida para inscribirlos? Lamentablemente para primer año ya no, ya no tenemos, se cubrieron todas las vacantes y... Tendría viernes. Y de segundo año, tercero, y bueno, por ahí el ciclo superior, si hay alguno que venga de otra escuela técnica, en cuarto, podría ingresar todavía.